Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Mis amigos, miremos más de cerca las posibles consecuencias de no aumentar el techo de la deuda. Y la pregunta clave, ¿actuará el Congreso para aprobar la legislación necesaria? Pues te contamos mis patriotas, que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, hizo sonar la alarma sobre los efectos potencialmente calamitosos del Congreso que no cumple con las obligaciones de la deuda de los Estados Unidos. A pesar de esto, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, ha sugerido la posibilidad de incumplimiento si el presidente Joe Biden no está dispuesto a llegar a un acuerdo con el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, para reducir los gastos. El congresista Scott Perry, presidente del Freedom Caucus, expresó su creencia de que se podría llevar a cabo negociaciones y que el presidente Biden debería estar dispuesto a discutir los recortes de gastos con todas las partes involucradas. Patriotas, el congresista Perry ha argumentado que aumentar el techo de la deuda federal, actualmente en 31,5 billones, es una señal de irresponsabilidad fiscal. Señaló que no podemos seguir tomando las mismas decisiones financieras con el mismo liderazgo y esperar resultados diferentes. Su sentimiento ha resonado entre el público, que está cansado de la acumulación persistente de deuda. Se supo también, que el líder de la declaración de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata de la Cámara, Hakim Jeffries, expresaron en una conjunta que abordará el límite de la deuda es esencial para mantener los compromisos financieros existentes de las administraciones demócratas y republicanas. Advirtieron que la negativa de los republicanos demaga a no aumentar el límite de la deuda podría tener graves consecuencias económicas, incluida una posible recesión y más dificultades para las familias trabajadoras de la nación. Y tú dime qué opinas.